Muy buenas a todos, bienvenidos a Online Soccer Manager. Vamos a continuar con nuestra aventura futbolística donde hoy va a llegar a su fin. No va a llegar a su fin la serie del todo, recordemos que lo que sí que va a cambiar es que en vez de haber Online Soccer Manager todos los días, pues habrá Online Soccer Manager, pues a lo mejor una vez cada dos meses, una vez cada mes, o de repente dentro de dos semanas hay una serie, vale, ya sabéis que eso pues va a cambiar. Pero de primera es lo que os digo, hoy finalizamos pues al menos esta etapa de Online Soccer Manager diario y con ello pues vamos a ver qué sucede con el partido. Jornada número 43 de 43, recordemos que no estamos jugando la liga, actualmente vamos segundos a la tabla clasificatoria, a dos puntos del líder que es el Real Madrid. Si nosotros ganásemos y el Real Madrid perdiese, pues ganamos la liga española. En cambio, si nosotros perdemos, pues da igual lo que haga el Madrid, que ya han ganado. Entonces bueno, veremos a ver un poco ahí cómo va el asunto. Y bueno, y en caso de empate, si nosotros ganamos y el Madrid empata, empatamos a puntos. Ahí sinceramente no sé, no me acuerdo quién sería primero y quién sería segundo, pero bueno, más o menos para que os hagáis una ligera idea, esa es la situación. Entonces bueno, con esto vamos a por el encuentro. A ver qué tal se nos da. Ojalá al menos me gustaría, la verdad, sinceramente, acabar al menos esta etapa del USM con una victoria. Sería maravilloso y ya con un título sería, pues bueno, insuperable, por decirlo de alguna manera. Así que venga, vamos allá contra los Asuna del Nil barra baja 2008, un partido que está a punto de llegar al descanso. Ahí estamos, donde llega el descanso. 1-0, gol de Robert Lewandowski, si no me equivoco. Al principio del partido, ¿verdad? Creo que fue al comienzo del encuentro. Y bueno, entramos a última media hora. Ojito a esta cinemática. No entres, porfa, no entres. Me gustaría acabar con victoria, la verdad. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Pero es lo que os digo, no es que habléis de la camada de sacada para siempre. A lo mejor dentro de dos semanas, volvemos unos días. O a lo mejor dentro de un mes, o dos meses, o tres meses. Ahí se va viendo, vale, se va viendo. Venga, últimos 20 minutos. Vamos a ir leyendo comentarios, por cierto. Los dioses. Hégalo haciendo magia para que el vídeo dure nueve minutos sin jugar un partido. Sí, la verdad es que no entiendo, yo hablo demasiado. A veces mi pregunta es, ¿hablo demasiado? Porque realmente, a lo mejor parece coño. Pero realmente, cuando, o sea, cuando digamos que no se da para más, no lo quiero estirar. No me gusta estirarlo. Pero luego hablando, lo estiro, tío. Yo creo que es un problema que tengo. O sea, yo me imagino que estáis en vuestra casa diciendo, o sea, cuando hay algo de fondo que estamos jugando y tal, no. Pero por ejemplo, ahora, tú imagínate que acaba y no hay legalista ni nada. Y digo, bueno, pues por aquí lo dejamos. Y lo digo como cuatro veces. Y decís en vuestra casa, y no. Hégalo, cállate. ¿Sabes lo que os digo? No hemos ganado la liga, por cierto. Hemos alcanzado el objetivo, pero no la liga. 62 tokens. Bueno, nos hemos clasificado para winners, pero ya os adelanto que no lo jugaremos. Ya os adelanto que no lo jugaremos. Vale, pues, bueno. Segundos hemos quedado. A ver, Real Madrid el campeón de la liga. Real Madrid el campeón de la copa. Ligas de entrenadores, pues sí, Kermón. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Que ha ganado la liga y la copa, pues queda en primero. Nosotros segundos. Isaac Álvarez, 5-5-5, tercero. A nivel de puntos, puede decir que el Madrid finalmente sí ganó su último partido. Por lo tanto, pues han ganado. Así que, felicitaciones. Con esto, vamos a pasar a legalistas. Árbitro, no pites el final que el Egalo se nos va. Bueno, a ver, pero no es que se vaya para siempre con el Eso Kermán. Y él volverá de vez en cuando. Te recomiendo fichar Neymar con el Vax a seguir. Bueno, vamos allá. Jornada 4, 25-34. 9 puntos de diferencia. Victoria, Pipelbuen 1-0. Y 3-0 de Sebastián Mena. Derrota 0-3 de Samuel. 0-1 de Ismael. Y el empate, te quiero de Galo TV, 1-1. Esto es jornada de empate, ¿no? Sí, 7 puntos para cada uno. Jornada de empate. ¿Habéis escuchado eso? A lo mejor no se ha escuchado, pero creo que algo se ha caído. Bueno, vamos a leer un par de los dos últimos comentarios. Y por aquí lo dejamos. Por cierto, Egalista sigue. O sea, el tema de Egalista sigue. Y bueno, cuando volvamos a Lancia Kermán y volveremos a Egalista, claro. Lo de Messi ha sido una regalada. Un tiro libre justo en la final con el portero a un lado. Es que esa cosa estaba preparadísima. Además, es una competición que se hizo hace poco entre México y USA. No entiendo muy bien qué tiene lo de que la competición se haya hecho entre México y USA para que sea regalada, la verdad. No veo la relación. La falta no fue falta. Eso sí es verdad. La falta que pitaron a favor del Inter de Miami no era falta. Eso estoy de acuerdo. A partir de ahí, ya lo demás me parece... Bueno. Lastimosamente, el último episodio de Line Soccer Manager. Postdata. Yo creo que cuando mañana termines con Line Soccer Manager, me gustaría que volvieras a subir diariamente World Soccer Champs. Yo creo que a todos nos gustaría. Y sí, es mi primera vez comentando. Sí, la idea es subir World Soccer Champs diario. Esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, aprovecho para decir. Y ahora diréis, he ganado estirando los vídeos. Pero bueno, aprovecho para decirlo. Como bien sabéis, y yo esto lo he comentado, estoy un poco de... Bueno, un poco no. Estoy con el tema de las mudanzas. Entonces, es bastante posible que haya algún día donde no haya vídeo. Os lo digo ya. Es posible que haya días donde haya un vídeo, en vez de dos, haya uno solo. Bueno, solo. Uno, que solo no es que se les parece poco. Pero haya uno o no haya ninguno. Es posible, ¿vale? Es más, según tengo aquí la planificación, os digo ya que van a haber algún... Es más, seguramente haya un par de días incluso que pueda no haber vídeo, ¿vale? Intentaré que no, pero es posible. Porque además tengo que volverme a Madrid, volver a Valencia... Bueno, tengo que hacer unas movidas. Entonces, bueno. Bueno, hay un día que me quedo sin internet también, por cierto. Hay un día que me quedo también sin luz. O sea, os quiero decir, es que es un poco movido, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis. Y con esto, pues por aquí lo dejamos. Simplemente, bueno, no vamos a decir adiós a Online Shocker Manager, porque él volverá de vez en cuando. Pero de manera más pausada. Por lo tanto, no es un adiós, es un hasta luego con Online Shocker Manager. Dicho esto, espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!